Muchas gracias a las y los mexiquenses. Gracias por haber participado en esta jornada electoral de una manera democrática, civilizada, ejemplar. Fue todo un día, un gran día, festivo, en favor de la democracia. Gracias a todas y a todos los que votaron por la coalición unidos por ti. Gracias a aquellos que votaron por la unidad, que votaron por la democracia, que votaron por las propuestas, que votaron por los compromisos. Gracias por su confianza. Aquellos que no tuve la oportunidad de tener su confianza en esta ocasión, les digo que voy a servir a todas y a todos por igual. Una vez que se confirmen estos datos por parte de la autoridad, que es el Instituto Electoral Estado de México, quiero decirles que habré de emprender una labor para construir la unidad en el Estado de México, para trabajar en equipo con todas y con todos. Voy a llegar con un ánimo para construir consensos, para construir en favor de la unidad. Lo necesitamos para poder impulsar las propuestas, los compromisos que he ofrecido y que voy a acatar a pie juntillas. Quiero reconocer la participación del Instituto Electoral del Estado de México, pero muy especialmente de todas, de todos los que participaron en esta ajusta electoral, de todas las mujeres, de todos los jóvenes, de todos los hombres que estuvieron en las casillas, como funcionarios de casillas, que nos dieron su tiempo, que participaron en forma democrática en este proceso. Quiero saludar y agradecer a todas y a todos los que participaron en esta ajusta electoral, a todos los partidos políticos, a todas las coaliciones, todos dieron lo mejor de sí para tener una jornada electoral pacífica, tranquila, transparente, en paz. No cabe duda que hoy, tres de julio del dos mil once, ganó la democracia, ganó la unidad en el Estado de México. Quiero agradecerle a los partidos, a los partidos que me postularon, al partido Nueva Alianza. Quiero agradecer esta confianza que me brindó, a sus dirigentes, al nuevo presidente del partido, a Mónica Reola. Quiero agradecerle al partido verde, a Jorge Emilio González. Agradecer el apoyo de todas mis compañeras y compañeros de partido en el que siempre he militado orgullosamente, todas, los que promovió en el voto, los que defendieron el voto en las casillas, todos, legisladores, todos, quienes integran el comité directivo estatal, y muy especialmente, a quien es mi amigo y la aprecio, se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto, coordinador de la campaña, Luis Pidegray Caso, presidente y coordinador general de esta campaña. Gracias, amigo Luis. Agradecerle a quien es un líder natural, un hombre de trabajo, un hombre con arrojo, un hombre quien representa los intereses de mi partido a nivel nacional, y que le quiero agradecer toda su participación y apoyo aquí en el Estado de México en este proceso. Gracias, amigo maestro Humberto Moreira. Gracias por todo el respaldo, por toda tu solidaridad. Saludo desde esta tribuna a los candidatos de las otras opciones políticas. Desde el primer día de campaña, expresé que tendía mi mano fraterna, y lo vuelvo a hacer. Necesitamos de todos. Las propuestas, que en su caso, en su momento, hayan realizado, y sean para bien del Estado de México, les ofrezco, con mucho gusto, con toda convicción, retomarlas, porque en el Estado de México vamos a trabajar en unidad. Voy a trabajar en unidad con todos los órdenes de gobierno, con la instancia federal, con la instancia municipal, con los gobiernos estatales vecinos, vamos a construir la unidad para bien del Estado de México. Quiero quiero agradecer en forma muy especial, pero muy especial a mis hijas, a mis hijos, todo su cariño, todo su amor, toda su entrega, su colaboración, su participación en esta campaña. Sin ustedes, sin ustedes, no hubiera sido posible. Gracias. A los medios de comunicación, reconocer su ética, su profesionalismo, y su pluralidad. Gracias por haberle informado a toda la ciudadanía, el desarrollo de esta campaña, de esta campaña de propuestas, de compromisos, que fue muy intensa a lo largo de estos 45 días, y gracias también por la cobertura posterior que vayan a dar. Para finalizar, quiero expresarles que su amigo, su amigo Herubil Ávila, va a seguir pensando en grande. Voy a cumplir en grande, porque así lo merece el Estado de México. Muchas gracias, y que viva la democracia en todo el Estado de México. Gracias. 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 Gracias.